Desde que se introdujeron por primera vez en Holanda, las bicicletas son el medio de transporte por excelencia. Anualmente el ciudadano holandés recorre una media de 900 kilómetros en bici. No es de extrañar que en Holanda haya más bicicletas que personas. Tanto para desplazarse al trabajo como para ir de paseo, de compras o de excursión, a los holandeses les encanta pedalear. Incluso por el agua. Puedes alquilar una bicicleta para dar un paseo por los canales o explorar el paisaje a lo largo de los numerosos carriles bici y sentirte como un holandés más. Facetas de Holanda. Descúbrelas todas. ¡Gracias!